Cada año es menor la cantidad de basura que se encuentra, eso es bueno, porque hay una conciencia ecológica que al final lo que queremos es transmitir a todos los niños. Estamos participando en una agenda aparte que no solamente es un tema que lleva 25 años realizados aquí, sino que es una agenda ecológica que tiene el Plan Municipal de Desarrollo de Benito Juárez y que se ha sumado el Quintana Roo Verde del gobernador Roberto Jorge y del presidente Peña Nieto, haciendo conciencia por Cancún. Gracias.